Ya se oscureció, otro día pasó Y yo no te vi, pero estoy aquí Dime dónde estás, qué te pasará Ya tú no estás sola, porque estoy aquí A una estrella yo me pregunté por ti Me dijo que volverás a mí Ya se oscureció, otro día pasó Y yo no te vi, sigo por aquí Dime dónde estás, qué te pasará Ya no estás tan sola, estoy por aquí Estoy por aquí Sé que volverás, te vas a alegrar Porque cantaré la canción que ayer Tú se enamoró, que siempre te gustó A una estrella yo le pregunté por ti Me dijo que tú volverás a mí Cuando te vas a alegrar, te vas a alegrar Porque cantaré la canción y ayer Tú se enamoró, que siempre te gustó Te siento así, viniendo a mí Ya estás aquí Ya estás aquí, hermeo, aquí Es que estás Te vas a alegrar, que siempre te gustó Tú no estás sola, estoy aquí Tú no estás sola Tú no estás aquí, tú no estás Tú no estás aquí, tú no estás Tú no estás aquí, tú no estás Tú no estás aquí, tú no estás